Yolanda, bienvenida, muchas gracias por estar acá La verdad que no sé por dónde empezar por la riqueza de la experiencia No sé si mencionar primero el tema de mujer y cambio climático O participación de la sociedad civil en estos temas Vamos por la sociedad civil Vamos por la sociedad civil Vamos por ahí ¿Cuál es el rol que debe jugar la sociedad civil en temas de cambio climático? Yo no tengo ninguna duda de que el actor más importante en la discusión Y en la creación de propuestas, el debate a fondo sobre los temas de la sustentabilidad Está en lo que llamamos los grupos de la sociedad civil En primer lugar porque están constituidos para eso Muchas de las organizaciones que vemos participando en estos foros internacionales En las conferencias de los gobiernos Están aquí porque han pasado los últimos 12 meses o 12 años Pensando en los temas de sustentabilidad Y por lo tanto tienen mucho que contribuir Entonces en términos de lo que debería ser No tengo ninguna duda de que las ONGs o distintas formas de asociación de la sociedad Tienen que participar Pero de ahí a qué es lo que está pasando en los últimos años Hay una gran diferencia Yo creo que en el 92 dimos un paso importantísimo Que fue oficializar esa participación Dentro de los foros de Naciones Unidas Naciones Unidas por primera vez en la vida Aprobó que distintos grupos de la sociedad civil Que van desde comunidades indígenas O la asociación de carpinteros O de astronautas O de investigadores sobre la ciencia Si tienen algo que aportar deben estar ahí Sin embargo la experiencia de estos últimos Yo te diría 10 años Nos ha llevado a O ha puesto en evidencia Que los gobiernos están molestos con esta intervención Que preferirían estar a solas Sin nadie que sea un testigo De sus discusiones A veces vacías Sin contenido O sin orientación y sin visión Les molesta que se los critique Les molesta que se A veces se les quite protagonismo también Y ahí yo diría Tienen toda la razón Porque en el fondo Son foros de los gobiernos Y el protagonismo debería ser de ellos Pero lo que sí vemos es que se ponen Se construyen unas murallas muy altas Invisibles muchas veces Entre los gobiernos y la sociedad civil Como lo estamos viendo ahora en Cancún ¿Cierto? Perdona que te interrumpa Pero quiero dar pie a esta pregunta Que dice ¿Cuál es la mejor táctica para influir a nuestros gobiernos? A ver Yo no creo que hay una mejor Creo que es una combinación Y te voy a poner ejemplos extremos ¿No es cierto? Yo creo que Greenpeace Hace un trabajo fantástico De colocar los temas en agenda Y esa es su táctica A través de presión Muchas veces física ¿No es cierto? Ponerse entre la ballena Y el arpón Están generando Una presión pública importante Y poniéndose en la primera página De los medios De ahí viene una segunda parte Que es ¿Qué opciones se presentan? ¿Qué hacer para enfrentar un tema? Para contribuir a las soluciones Y ahí hay otro estilo de organizaciones Que son las que se acercan a los gobiernos Con este abanico de opciones Diciendo Bueno ¿Por dónde? Aquí hay ideas Todos podemos contribuir a ellas Y por supuesto Hay muchas otras formas Que son La evidencia A través de la denuncia Formas de presión social Como vemos Por ejemplo En comunidades indígenas Que durante 15 o 20 años Han estado tratando De defender El reconocimiento Al conocimiento Intelectual Y que al final Logra su objetivo A través de No ceder De posicionarse Muy fuerte Y hemos visto En Nagoya El mes antepasado Que salió ¿No es cierto? Entonces Yo te diría En resumen Que no hay una forma Sino múltiples formas De poder lograr acercamientos Para ilustrar Un caso concreto La iniciativa Yasuni Propuesta por tu país Es vista como una nueva propuesta económica ¿Está teniendo acogida en la COP16? Es una pregunta que nos llega A través de la participación De la audiencia A ver Tal vez me voy un poco para atrás Adelante Y es que La iniciativa Yasuni Está proponiendo Un nuevo instrumento De reconocimiento A la no emisión De carbono Y eso no existe Ni en Kioto Ni en los actuales Acuerdos De cambio climático Entonces El Ecuador Está proponiendo algo Que no calza En el debate De esta COP Formalmente En la agenda Porque nadie puede Ni aprobarla Ni desaprobarla Porque no es algo Que está considerado Como una opción Por lo tanto Lo que ha estado haciendo El Ecuador En las reuniones Anteriores a esta Y ahora en la COP Es describiendo A Yasuni Describiendo la propuesta Que dice ¿Por qué no pensamos Que hay que dar valor A la no emisión? Que es tan importante Como el manejo De la emisión Que ya está ahí ¿No es cierto? Pero es una Es un proceso Más bien de información Y de buscar adiciones Por parte de gobiernos Por parte de distintos Sectores sociales Pero de ninguna manera Podría buscar una aprobación Porque no está Dentro de una agenda Ya conocida Como en este caso Es Kioto ¿No es cierto? El protocolo Pero de ahí La pregunta Del millón Creo yo Es Que ¿Por qué Naciones Unidas Y otros organismos No están pensando Más allá de Kioto? ¿Por qué estamos Trabados En que Kioto sí O Kioto no? Como si ese fuera El único instrumento De la convención Posible Y la realidad Es que Cuando se constituyó La convención Y salió El protocolo De Kioto Salió como Un protocolo Pero de ninguna manera Cerró la puerta A que pensáramos En uno Dos Tres O diez Protocolos Adicionales Y la propuesta De Yasuní Podría convertirse En un nuevo protocolo El núcleo Es Valoramos O no valoramos La no emisión Y qué reconocimiento Se puede dar A los países Que han tomado La decisión Como el Ecuador De que No se topa Yasuní De que ese petróleo Se queda bajo tierra Porque el valor De lo que está Sobre tierra Es más importante Que el petróleo Tenemos otra pregunta ¿Qué rol cree Que jugará Brasil Con relación Al deterioro ambiental En su carácter De economía Emergente En búsqueda De potenciamiento? A ver Yo creo que Brasil Vive uno de los momentos Más importantes De su historia Donde Donde se abren Muchos escenarios Hay una dualidad Indiscutible Y la dualidad Es que Busca el desarrollo Económico Y no sabe Cómo manejar Esa búsqueda Con esa riqueza Tan grande Que tiene De recursos naturales Y Y por dónde ¿No es cierto? Entra A un patrón A un modelo De desarrollo Que respete Lo uno Y consiga Lo otro Yo creo que Esa dualidad Es evidente Cuando Tú ves Es que hay Unos esfuerzos Maravillosos Para conservar El bosque Amazónico Pero al mismo Tiempo Trabaja con Los países Vecinos Para la generación Eléctrica O generación Energética En la cuenca En la cuenca Amazónica Del Perú Por ejemplo ¿No es cierto? El trabajo Que está haciendo De nivel A nivel De gobierno A gobierno Entre Brasil Y Perú Esa dualidad Es obvia Es natural Tiene que existir Porque Ese es el gran reto Del desarrollo Sostenible ¿Cómo empatas Estas dos necesidades? Y la está viviendo Y creo que Todos estamos Observando Para ver ¿Cómo podemos ayudar? Número uno Como sociedades Amazónicas A contribuir A soluciones Que no Que no nos lleven A una posición De blanco-negro De sí o no Sino empatar Procesos de desarrollo Económico Afectando Lo menos posible A esa gran riqueza Natural Que tiene Brasil Y la cuenca Amazónica ¿Que vamos a tener Un impacto? Es obvio No hay un proceso De desarrollo Que no tenga impacto Sobre los ecosistemas La pregunta es ¿Cómo hacemos El menor daño A nuestros ecosistemas Y mantenemos Los objetivos De la conservación Que no son Los de No tocar De poner Una cápsula De vidrio Encima De la naturaleza Y que nadie Lo toque ¿No es cierto? Los objetivos De conservación Es ¿Cómo podemos Asegurar La sobrevivencia Y la calidad De vida De la población Con un buen uso De los recursos Naturales Y eso Es un ensayo Error No existen Fórmulas Predeterminadas Porque cada realidad Es diferente Cada pueblo Cada cultura Y ese ensayo Error Es el que nos invita A todos nosotros A ser parte También De la solución Y además Es múltiple Múltiple Absolutamente Tiene que ver Con lo social Con lo económico Con lo ecológico Por supuesto Tiene que ver Con las instituciones Y la política Y el proceso De toma de decisiones De política pública Yo quisiera retomar El tema De los protocolos Habías dicho De que Kioto Se formuló Como un protocolo Pero no tiene Por qué ser el único Y aparentemente Nos estamos enfocando Que si Kioto Sí Está salvada la cosa Y si Kioto No No está salvada la cosa Y habías mencionado También De que La propuesta De Yasuni En el fondo Podría ser Otro protocolo El tema De lo No emitido El valor De lo no contaminado El valor De lo No dañado De la prevención De la prevención Me gustaría Si puedes Extenderte un poco Más Sobre este tema Y si El tema De la no emisión Y si Visualizas Algunos otros Rumbos Para otros Protocolos Además del De Kioto Y el demás De la no emisión A ver Voy Voy al tema De la no emisión Primero ¿No cierto? Que es el resultado De pensar Afuera de la caja Y Y es el resultado También De una dinámica Social Donde Individuos Y organizaciones De la sociedad civil Piensan diferente Y aportan A un gobierno En este caso Del gobierno Del Ecuador Con una propuesta Tan revolucionaria Como es esta De mantener El petróleo Bajo tierra Yo creo Que Desde Cuando Empiezas A germinar Una idea Como esta Tienes también Que pensar En En la proyección En el mediano plazo ¿Qué pasa Si tiene éxito Y asumir? ¿Y cuáles serían Las condiciones Para que se convierta En un protocolo? Y esas reglas Del juego Tienen que Sentarse bien temprano Porque Si el Ecuador Está premiando Que se Proponiendo Que se lo premie Por dejar El petróleo Bajo tierra Lo mismo Podría ser Saudiarabia ¿No cierto? Claro Y pues Se llevaría Todos los recursos Del mundo Entonces ¿Qué quiero decir Con reglas del juego? Que una propuesta Como esta Debería ser válida Para países Que tienen Este conflicto Tremendo Entre Ecosistemas Y biodiversidad Y petróleo ¿No cierto? Que sean En vía de desarrollo Que el valor De esa biodiversidad Puede ser Cuantificado Para Para saber ¿Qué es más importante? El carbono Y el petróleo O la biodiversidad Y en el caso Del Ecuador Poblaciones no contactadas ¿No cierto? Que tienen un valor Enorme Incuantificable Entonces Pienso yo Que el éxito De una propuesta Como la de Leazuni Es que otras naciones Que tienen ese conflicto Filipinas Malasia Brasil Colombia Perú Nigeria Papua New Guinea Puedan sumarse A esta iniciativa Y tener la visión De ver De cuantificar Que es Más importante El proteger La biodiversidad ¿Qué otras iniciativas? Alan Creo que no tengo Este rato Una respuesta Me tomas Me tomas Un poco De sorpresa Pero estoy segura Que podemos pensar O que ya hay Gente pensando En alternativas Más allá De Kioto Lo que creo yo Que tiene valor Es que El Ecuador Es el primer País del sur Que hace Una propuesta Teórica En Kioto Nos vino ¿No cierto? En todas las negociaciones De los países Industrializados Y en realidad Ha beneficiado A los países Industrializados No fue creado Como una alternativa Para beneficiar A los países Ricos en biodiversidad Con grandes masas Forestales En vías de desarrollo Y Yasuní podría ser Pero Pensemos que De alguna manera Red Aunque está Dentro de Kioto Podría Tener su propio camino Si es que Las negociaciones De ahora Sobre Kioto No llegan A un buen término Deberíamos pensar En el valor Del bosque tropical En general ¿No cierto? Como un instrumento A desarrollarse Con un camino propio Tenemos una pregunta Que me gustaría Leer textualmente ¿Y qué piensa usted Del comercio De créditos De carbono? ¿Demasiada flexibilidad O es la evolución? ¿La evolución De qué será? No estoy segura A qué se refiere A ver Yo creo que El mercado de carbono A ver Más atrás me voy Yo creo que Hay que reconocer La importancia Del mercado No es una cosa Ideológica Estamos vendiendo Desde el Ecuador Vendemos petróleo Vendemos banano Vendemos camarón Y eso es un mercado Y lo que tenemos puesto Y lo que comemos Todos los días Es parte de un mercado Entonces El demonizar A la palabra Mercado Me parece que Por lo menos Para mí No es No es parte De mi debate Y creo que El carbono De la forma Como se lo ha ido Explorando Durante esta Década Tiene un valor En el sentido De que Ha sido un incentivo Para los países Desarrollados Y el sector industrial Para entrar En un patrón De comportamiento Más responsable No creo que sea El único No creo que Todo haya sido Un éxito En realidad No me importa Si las industrias Han mejorado Solamente para entrar En el mercado Del carbono Lo que me importa Es que hayan mejorado ¿No es cierto? Y lo que me importa Es que Vayamos sacando Lecciones De todos estos procesos Para ver Cómo podemos Generar Desarrollar Nuevas formas De control En el mundo entero Para hacer las cosas mejor Hay un gran debate Algo ideológico De que los del norte Se están beneficiando Del sur Y al comprar Sus emisiones Pero Es un ensayo Y si no damos Alternativas mejores A eso No debemos Deslegitimar La que ya está No es perfecta Tiene varios defectos Tiene varias razones Por las cuales Debemos criticar A cómo está constituido En ese momento Pero es lo que tenemos Y Desde mi punto de vista Si nosotros No damos una alternativa A cómo mejorarlo Pues Pongámonos a trabajar en eso En ese camino De acierto y error Que mencioné Claro Porque nada está dicho ¿No es cierto? Es una agenda Tan nueva Esta de cambio climático De emisiones De carbono De Del mercado Mismo Que Que estamos creando Precedentes Y debemos usar Esas lecciones Para construir Cosas mejores Tenemos una pregunta Interesante Dice Hay Vacíos de información En temas De cambio climático Como para que Los gobiernos Nacionales O locales Puedan generar Políticas Públicas ¿Cómo? Qué linda pregunta ¿Cómo hacer Para llenar Esos vacíos De información? Ya Me encanta la pregunta Sí, genial Porque vivo traumatizada Alán De que la información Está Y que no la sabemos Manejar Ah, está No hay vacío Por supuesto Siempre habrá vacíos Pero la que nos permite Tomar decisiones Para tener un mundo mejor Está la información Cautiva En el mundo De los científicos En unos tomos De mil páginas Por tomo Con un idioma Una jerga Que nadie entiende Excepto los científicos Y no estoy hablando mal De los científicos Estoy hablando mal De los centros De investigación Que no han formado Una profesión Intermedia Que se llama Traductores De información Científica A un lenguaje Humano Entre comillas ¿No es cierto? Porque la información Científica No está hecha Para los humanos Como nosotros Entonces Ahí está el vacío No en la información Lo que ya existe Lo Si pudiésemos manejar O sea Traducir eso A un lenguaje Político Poner a disposición A disposición De los decisores Pero los decisores ¿Cómo se van a leer Diez tomos De mil páginas De un lenguaje Que no entienden Para nada? Cuando lo que necesitan Es dos páginas De resumen Que les diga Dónde está el problema Y cuáles son las opciones Para manejar ese problema Ahí es donde está El gran vacío Y por supuesto Que hay muchos vacíos De información Y que siempre Estaremos investigando Cosas nuevas Pero esa es la vida Lo que ya hay Sirve Yolanda Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta ocasión Como ustedes ven Cada uno De nuestros invitados Tiene una experiencia Específica Muy rica Y son esas variantes Esos perfiles Diferenciados Lo que pueden Ayudarnos A A A Ver Y visualizar Los contornos De la complejidad De este Tema Que es el cambio climático Que es el cambio climático De la complejidad Y visualizar Gracias.